Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Café Acuario. En esta ocasión les tengo unos relatos interesantes sobre panteones. La señora Ofelia Vázquez, quien se dedica a limpiar tumbas y barrer pasillos en el camposanto más antiguo de la ciudad, afirma que en varias ocasiones se ha visto la figura de un hombre que camina desde el lugar más remoto del sitio y desaparece al llegar a la reja de entrada del panteón. Esta aparición, asegura, es una historia común entre trabajadores o personas que tienen que cruzar la zona en las noches, pero se presenta particularmente en aquellas donde hay luna llena. Pues el cementerio se puede ver con claridad desde la calle hacia su interior. Se habla de un señor que no quería morir. Tenía miedo a la muerte. Tuvo una larga agonía y su alma se resiste a irse, refirió. Pero no es la única aparición que ha sido atestiguada en el cementerio particular, ubicado en plena zona urbana de la ciudad de Veracruz. Petra Castillo, otra de las trabajadoras del sitio, puede relatar otro hecho parecido que la gente que visita el lugar cuenta. Se trata de la aparición de una mujer al pie de una tumba que es adornada por la estatua de un ángel de mármol, casi de la estatura de una persona real. La señora Petra asegura que una mujer es vista llorando al pie de esa tumba. Sin embargo, pareciera una persona normal a la distancia, casi pasando desapercibida, hasta que uno se va acercando a ella. Cuando ya se está muy cerca, basta con distraer la mirada hacia el suelo para no dar un mal paso y alzarla de nuevo para darse cuenta que esa presencia ya no está en la lápida. Eso pasa en el ala izquierda, entrando, donde hay un ángel, ahí está enterrada una muchacha, declaró. Antiguo cementerio. Las historias paranormales se extienden fuera de la barra perimetral del cementerio particular, hacia el parque infantil Reino Mágico, que se localiza justo frente al Camposanto. Sin embargo, no es casualidad, ya que el lugar fue un cementerio hasta mediados de la década de 1980, cuando el gobierno de aquel entonces decide trasladar los cuerpos de los terrenos que en ese momento ocupaba el cementerio municipal para otro sitio. Para personas mayores, el recuerdo de lo que era se mantiene todavía, pero para las nuevas generaciones solo se cuenta como si fuera una vieja leyenda. Ricardo Cañas Montalvo, sin embargo, afirmó que existen relatos de historias casi inverosímiles que hacen erizar la piel, pues se presume que muchos de los cuerpos que ahí descansaron no fueron desenterrados o no por completo. Una de las historias que se afirman como verídicas ocurrió en los primeros años de la construcción del parque infantil. El lugar cerraba a las 6 de la tarde y los empleados tenían que revisar todo el sitio para verificar que la gente hubiera salido. Una tarde uno de ellos recorría el área donde se encuentran un castillo con la figura en fibra de vidrio de Blancanieves y los siete enanos. Cuentan que el hombre escuchó voces y cuando preguntó que quién estaba ahí, la figura de la muñeca en tamaño real le contestó que ellos, mientras se movían hacia él junto con las otras siete estatuas. El hombre huyó despavorido y contó lo sucedido. Nadie le creyó y hubo quien afirmó que estaba ebrio. Tres días después murió, aparentemente del susto. El hecho llamó la atención y la aversión sobre los hechos paranormales comenzaron a creerse como reales. Niña del suéter. Otro relato que es conocido es el de una mujer que visitaba el parque infantil con su hija una tarde. La pequeña corrió hacia el área de juegos en donde encontró a una compañerita, la llevó con su madre y la presentó. Cañas Montalvo afirma que la mujer le preguntó a la pequeña que acompañaba a su hija por sus padres, pero esta le dijo que le habían dejado ahí, que probablemente llegarían más tarde a verla. Era una tarde fría y la mujer le prestó su suéter a la niña desconocida antes de partir del parque, no sin antes preguntarle la dirección de su casa para ir por la prenda de vestir al día siguiente. Así lo hizo, la mujer acudió al domicilio de la niña para recuperar su suéter y en la entrada le recibió una persona que al escuchar lo relatado soltó el llanto y le platicó que la menor, de la que hablaba, había muerto hacia años. La tumba de la pequeña había sido trasladada al cementerio jardín, pero en la exhumación se supo que no todos sus restos pudieron ser recuperados. Incrédula, la mujer reclamó por lo que pensó que era una broma y fue así que deciden llevarla al lugar donde estaba la tumba y ahí una foto de la niña con la que pudo confirmar que se trataba de la misma pequeña. Lo más dramático era que sobre la cruz de la tumba se encontraba envuelto el suéter de la mujer, quien quedó paralizada al comprobar que su hija había jugado con una muerta. Ricardo Cañas Montalvo afirmó que como estas, existen otras historias que las personas que visitan el parque cuentan. La más común es la de aquellos que ingresan a las albercas y sienten que algo les jala los pies hacia el fondo del chapoteadero. El parque Reino Mágico se ubica en la avenida Salvador Díaz Mirón, una de las más importantes de la ciudad. Actualmente varias de sus áreas se encuentran abandonadas, dando una impresión tétrica. Aunque es por la noche que se puede ver la oscuridad que envuelve el sitio, que es conocido por todos los veracruzanos. Panteones de Jalapa entre los mitos y las leyendas La vibra que tienen los panteones provoca que en estos lugares ocurran sucesos paranormales, o al menos eso es lo que aseguran sepultureros y trabajadores de estos lugares, quienes reconocen que hay gente que ha visto cosas extrañas. En el panteón jalapeño trabajadores aseguran que ahí se ven cosas raras y se sienten presencias. Una de las historias más conocidas en este lugar es el de la muñeca de Angelita, un juguete que mueve los ojos o gira la cabeza dependiendo de quién la vea. Otros aseguran escuchar música por las noches, incluso ver el fantasma de una niña con un vestido blanco que recorre las tumbas en busca de otros niños con quienes jugar. En el cementerio palo verde hay quienes reconocen haber visto a una anciana deambular entre las tumbas, aún en días u horas en las que no hay nadie adentro del cementerio. Aunque actualmente permanece cerrado en el panteón 5 de febrero o antiguo panteón jalapeño también suceden cosas raras. Ahí la gente de los alrededores cuenta que se sabe que una mujer vestida de blanco que por las noches aborda un taxi, además de que existe la creencia de que en la tumba de un conocido empresario jalapeño se pueden obtener beneficios económicos a cambio de venderle el alma. Sí se oyen muchas cosas, que si se ven fantasmas o que se mueven las cosas o hasta que se oyen voces. Pero la verdad es que yo nunca he visto nada en 30 años que llevo aquí. Esas son supersticiones de la gente que le tiene miedo a lo del más allá, cuando los peligrosos son los del más acá, dijo un trabajador del panteón. Cuéntenme ustedes qué piensan sobre estas historias. Les recuerdo que también nos pueden mandar sus historias. Acá fue acuariopodcast.com. Y por esta ocasión es todo. Espero se encuentren bien y nos vemos en la próxima. Bye.